Tu trayectoria política En la Secretaría de Relaciones Exteriores Con en aquel entonces el canciller Jorge Castañeda Después cuando Marta Sagún deja la vocería de la presidencia de la república Voy a la presidencia de la república como director de medios de los estados Cuando la coordinación la tenía Francisco Ortiz Después Francisco Ortiz creo que tuvo un paso Tuvo como 6, 7 meses Llegó Rodolfo Elizondo Y ahí con Rodolfo Elizondo cuando fue vocero Yo era el director general de medios de presidencia Para el 2003 sería septiembre Finales de septiembre, principios de octubre Nombran al hoy presidente Calderón secretario de energía A ello me voy con él como director general de comunicación en la secretaria de energía Lo cual estuvimos aproximadamente 9, 10 meses Y de ahí pues arrancamos toda una travesía de dos años En busca primero de la candidatura del partido de acción nacional Y ahí a la campaña de la presidencia de la república Ahí a partir del 1 de diciembre del 2006 Fui coordinador general de comunicación social del presidente Calderón Estuve aproximadamente 4 años en el cargo Lo dejé finales de julio del 2010 Y ahí pasé a ser secretario de comunicación del partido de acción nacional Hasta diciembre de ese mismo año Y estuve un año trabajando yo en mi negocio Y ahí arrancamos Por ahí septiembre, finales de septiembre Empecé a trabajar en la campaña De entonces precandidato del partido de acción nacional de Ernesto Cordero Hasta febrero que fue la elección interna Donde ya ganó la candidata Josefina Vázquez Mota Y por último colaboré el último mes de campaña De la candidata Josefina Vázquez Mota En el lazo pues he sido miembro del CEN Soy consejero nacional del partido Pero más o menos esa es la historia Los últimos 12, 13 años Tus objetivos en la legislatura Hay muchísimas reformas pendientes Tendremos que hacer un paquete De qué es lo que el partido ve Que a la sociedad le interesa Y después tratar de congeniar con nuestros partidos políticos Para ir sacando adelante un mejor México Pues mira, hay muchas Hay muchas, hay muchas atoradas Hay pendientes en cuestiones energéticas Hay cuestiones sociales, en cuestiones del trabajo Hay muchísimas pendientes que debemos tener Trabajar a fondo Sí apoyo la reelección legislativa Yo creo que es una parte importante Para que el trabajo se haga de diferente O en otra forma Te mantiene y te da una cercanía Mucho más con la ciudadanía Porque sabes que en el trabajo que desarrollas Como legislador Tendrás los frutos O perderás tu oportunidad ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Desafortunadamente Han pasado y han sucedido muchas cosas Pues bueno, yo te puedo dar El mejor ejemplo que tengo La toma de protesta del presidente Calderón Van a ser seis años A ver el 1 de diciembre Pero sin embargo creo que hay un gran trabajo Creo que no son todos los legisladores No son todos los partidos Creo que hay gente que vale muchísimo la pena De todos los partidos políticos Que trabajan, que están viendo Por tratar de sacar adelante el país Y yo creo que es un trabajo Que hay que ir sacando poco a poco Para ir borrando esa mala imagen Que podría tener ante la sociedad ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Pues mira, tendré que esperar A ver A ver A conocerlos La verdad no tengo ahorita el dato exacto De cómo están los salarios ¿No? ¿A quién le debes tu puesto? Pues yo creo que al trabajo Al trabajo de muchos años Al trabajo por el partido Al estar siempre presente Cuando se ha requerido Yo creo que es mucho al trabajo Y a la dedicación que uno tiene ¿A qué político vivo admiras? Este, a varios Entre ellos el presidente El presidente Calderón Tres libros que marcaron tu vida Sí, mira, este De pequeño El principito No lo leía a mi papá No lo leía a mi mamá Este Cuando estaba yo en la etapa de la música Un libro muy interesante Se llama La historia de la música en México Es escrito por varios investigadores Donde te narra Desde la cultura prehispánica Hasta los tiempos de hoy Cómo ha ido Cómo ha ido avanzando la música Cómo han sido las mezclas Etcétera Este Me gustó también Este La muerte del chivo De Mario Vargas Sí, bueno, ya te podría dar En fin La verdad no tengo uno Uno preferido Pero Me dediqué mucho tiempo a la música Y por lo mismo La parte de escuela Pues la dejé un poco Y siempre tuve mucho interés Por la lectura ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina